Mi cama huele a ti, dando un perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti, dando un perfume de miel a ti Este es mi cama, huele a ti, dando un perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti, dando un perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Sólo me sobra que me encuentro a ver, tienes que hablarme, quisieras concentrarme La luz de despejar, pero no puedo olvidar, por Dios Ay mami, ¿dónde me sucede esto a mí? Todo mi piel se extraña, mi cama huele a ti Ay mami, ¿dónde me sucede esto a mí? Todo mi piel se extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti, dando un perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti, dando un perfume de miel a ti Este es mi cama, huele a ti, dando un perfume de miel a ti